hola saludos amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo unas imágenes de cómo será el nuevo traje de fernando alonso en el equipo mclaren como sabemos alonso este año regresa a mclaren y todos sabemos qué onda será él el motor con el que será equipado el equipo de walking bueno aquí pueden ver unas fotos que sacó mclaren donde sale fernando alonso ahí pueden ver una eso sí debería tener el logo de cnn pero pero bueno en el auto en el nuevo monoplaza se verá el logo de cnn pero en el en el uniforme de alonso en el traje de alonso no se ve pero bueno ahí pueden ver otra imagen de alonso con su nuevo traje y ahí hay otra bueno como todos sabemos como todos sabemos el primer es de pretemporada será será en un en los próximos días en jerez de la frontera y como sabemos alonso y tal cual le dije vuelve a mclaren este año y además como sabemos el piloto español participó en el programa de automovilismo móvil one degree y bueno le deseo suerte alonso para que este año con mclaren pueda mejorar bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós camis fuera